Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar cómo completar el nuevo desafío de destruir estatuas de cascanueces en Fortnite De los nuevos desafíos que han salido hoy de la operación de invierno para poder conseguir la nueva mochila gratis Decido chicos de que os voy a enseñar todas las ubicaciones posibles para que podáis encontrar y hacer este desafío sin ningún tipo de problema Así que espero que os sirva, no olvidéis suscribiros con la campanita activada y reventar el botón de like Y también deciros chicos de que en unas horas os subiré un vídeo hablando sobre el próximo evento filtrado de fin de año Y también sobre una posible fecha oficial de salida de la skin de The Grave Así que chicos, dicho esto vamos a empezar con las ubicaciones de estas estatuas de cascanueces Primero chicos tendríamos las primeras 3 estatuas de un total de 5 que tenemos que romper Para completar este desafío en Ciudad Comercio Como veis estoy marcando exactamente y concretamente con el punto azul las casas en las cuales tenemos que caer para romper estas estatuas Sería justamente la casa más del final de Ciudad Comercio Justamente en la cual podemos encontrar 3 llamas de madera o 4 llamas de madera en el tejado de este edificio Entraríamos y como digo aquí encontraríamos 3 estatuas de cascanueces Una justamente en la entrada, la segunda la tendríamos al lado de esta en la otra entrada En la segunda entrada de esta casa y luego justamente detrás tendríamos la tercera Si las rompemos solas en una partida tendríamos ya 3 estatuas rotas de un total de 5 que tenemos que romper Y esta sería la primera ubicación, vamos con la siguiente La siguiente ubicación chicos es justamente en albercas adormecidas En esta casa de aquí la que está más pegada a la zona sin nieve Y sería justamente la casa de color amarillo Aquí esta vez vamos a encontrar una estatua de cascanueces Y pues si la rompemos siguiendo la ruta que os he enseñado Pues llevaríamos un total de 4 estatuas destruidas de 5 Como veis justamente está en la entrada de la casa amarilla La rompemos y ya llevaríamos como digo 4 estatuas rotas de un total de 5 Y por último chicos con esta ubicación sería suficiente para completar este desafío Tendríamos 2 estatuas más en setos sagrados Justamente en estas casas de aquí que acabo de marcar en el punto azul Sería esta casa en concreto la que estáis viendo Y justamente en la zona del garaje donde ponemos 2 puertas de garaje Encontraremos las últimas 2 estatuas de cascanueces vale Si las rompemos no tendríamos ningún problema para haber completado este desafío Ya que son 5 estatuas las que tenemos que romper Y ya habríamos roto un total de 6 Así que chicos esto sería todo para hacer este desafío Es realmente muy fácil Así que espero que os haya servido No olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal chicos Así que me despido Un saludo Chao 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 chao